De acuerdo, entonces, buenos días, tardes Estamos aquí nuevamente dándole sentido a la vida a través de Wild Rift El día de hoy quiero hablarles de algo muy especial, un tema que me interesa muchísimo Que me gusta y que pues adoro Que es el tema de... El tema de... El tema del derecho El derecho como fuente sustancial de la raza humana Creo que algo que nos debe importar es el sentido que tiene el derecho en nuestras vidas Y el derecho como herramienta para el desarrollo lógico de la sociedad En primer lugar, pues tenemos que hablar de las... Digámoslo así, las connotaciones o de la importancia iniciática que se le dio al derecho Y desde dónde viene esta importancia ¿Sí? Esta importancia es muy clave para comprender el derecho Primero que nada, pues hay dos corrientes muy importantes Que son las que han determinado las calidades y garantías del derecho a nivel mundial Y estas son el desarrollo normativo de la escuela alemana Y el común law o derecho común de la teoría, digamoslo así De la forma o concepción británica De cómo se debe hacer las cosas O de cómo se debe ejercer el derecho Y como ustedes saben, la defensa primordial es sobre la vida Y no por casualidad Las luchas intestinas que se daban entre las diferentes facciones de una tribu o de una comunidad pequeña Siempre, inevitablemente, hicieron que se fortaleciera la necesidad de este derecho El derecho a la vida Ese es uno de los que protegen los videojuegos A pesar de que esté tan estigmatizado los videojuegos Resulta que los videojuegos simplemente sirven para un fin elevado Que es el de garantizarle a la gente esparcimiento Derecho a desinhibirse ¿Sí? A bloquear su ira Y también, pues a no hacerle daño a las demás personas Entonces, por eso es que es necesario que existan los videojuegos El esparcimiento o cualquier tipo de actividad Que ensalce la conducta humana Sin necesidad de afectar a los demás Es algo totalmente necesario Los juegos ahora como Ya cercano a un mundial de fútbol Que se dará en Qatar En 2022 Pues demuestran que la gente necesita ese tipo de esparcimiento Ya no con violencia, no con sangre Sin embargo, pues se damos en algo que no son los que quisiéramos Sin embargo, hay algo muy necesario Y es la posibilidad que tiene la gente De encontrar estas herramientas ¿Vale? Entonces, en segundo lugar Pues podemos hablar de la protección De los derechos De otros derechos Como por ejemplo, podría ser Los derechos de la propiedad privada Y demás ¿A qué quiero llegar? Quiero llegar hasta el punto en el que El derecho normativo de la escuela alemana Que define o que se expresa En temas de conocimiento Con respecto a la facultad del ser humano De crear sus propias normas De buscar la perfección en el ser humano Una perfección que lógicamente no se encuentra Pero entre más normas Pues más se va a ir delimitando la conducta humana Así es que lo define la escuela alemana Sin embargo, el común lo habla acerca De la naturalidad de las cosas De cómo tiene que ser definitivamente tratado Un ser humano Y de cómo se le debe garantizar Las capacidades intrínsecas De su diario vivir Entonces vemos cómo en Colombia Y en países de Latinoamérica Existen estas dos corrientes juntas Esto, pues, le hace coto Lejos de enriquecer el derecho Le hace coto Presumiblemente A la seguridad jurídica Porque definitivamente Al haber dos corrientes tan dispares Que se interconectan A veces el juzgador tiene Un radio de acción O muy amplio O muy borroso Lo cual genera Una inestabilidad Que no deja Lugar a dudas De que se necesita Siendo un tercer milenio Y ya habiendo pasado Por dos corrientes Y ser un tercer milenio Se necesita una tercer corriente Para determinar Lo que requiere el ser humano Definitivamente requerimos Sin lugar a dudas Un estado social de derecho O estados sociales de derecho Mucho más adecuados Al siglo XXI Estamos hablando que Para no ir tan lejos La acción fundamental de tutela Existe en América Por lo menos en dos países De manera consolidada Que son México y Colombia Entonces, sin embargo Vemos que ambas instituciones O ambas fundamentalidades Lo único que determinan O que terminan Demostrando Es que nos hace falta Conocer mucho más Nuestras capacidades Como seres humanos Porque definitivamente La cantidad de acciones De tutela Que constantemente Se reciben En los juzgados Son bastante altas Y el porcentaje De estas acciones Que dan al lugar Son bastante bajas Estamos hablando Que esto presumiblemente Ocurre Por una delimitación Muy borrosa De las capacidades Del juzgador En primer lugar Y en segunda instancia Pues que se están estudiando Temas que Presumiblemente A concepto De este humilde servidor Son temas Que son muy mediáticos Pero que no Determinan Las necesidades De las personas Tal es el caso Por ejemplo De la necesidad Al parecer Imperiosa De que las personas Tengan derecho A que sea reconocida Su sexualidad Lo cual no Entiendo del todo Porque Por ejemplo Las personas No muchas O no todas Están exigiendo Ese derecho Es necesario Tal vez en la medida En que la gente Lo solicite Pero si no Lo están solicitando Para que Enrostrárselo Al fundamento Jurídico De un país En segundo lugar Y por Contraposición Tenemos que ver Que hay muchos Derechos fundamentales Que aún están siendo Vulnerados Y sobre los cuales No se estudia Estamos hablando Que derechos Como la igualdad La paz La salud En conexidad Con la vida No se están Teniendo en cuenta Y no se está Hablando de ellos Señores De las altas cortes De las tres ramas Del poder público Por favor Defendamos Y garanticemos Los derechos Fundamentales De las personas Sin incluir Unos que no se estén Solicitando Sin darle Protagonismo Mediático A cosas que Definitivamente No están Saliendo a colación Veo con extrañeza Que Las personas A veces Reciben Una negativa Por respuesta En su acción De tutela A pesar de que Es un derecho Fundamental Al que puede Acceder Cualquier persona Sin importar Si esta persona Sabe leer O escribir Es decir Que no se necesita Una No se necesita Una Un formalismo Una ritualidad Escrita Para elevar Una acción De tutela Y sin embargo Disculpenme Pero en el 100% De los casos Que he visto Elevar acciones De tutela Incluso por Carencias De unos presuntos Requisitos A veces No se tienen En cuenta Para tomar Las decisiones Correspondientes En tutela Ciertas Ciertas Calidades De las personas A veces Simplemente Porque No hay Una No hay Una No hay Una prueba Y vinculada No hay Alguna Adicional Simplemente Se le rechaza A esta persona En segundo lugar Pues vemos Con extrañeza O veo con extrañeza Que las acciones De tutela Que se han Incuado Tienen el Terrible inconveniente De que no se Vincula A quien Debería Vincularse Tal vez En las acciones De tutela Si no se Vincula A una persona De manera Directa Debería El juzgador Si prevé Que esto Puede Perjudicar O afectar La decisión Tiene que Someter El escrutinio Propio De su De su Garantía Fundamental Al acceso De justicia Y también En concordancia Con el Derecho O la obligación Mejor De darle Control de legalidad A sus actuaciones Tiene que Sin lugar a dudas Garantizarle El derecho A las personas No Sin que sea Limitante Las razones O como Se esboce Una acción De tutela Máximo Y cuando lo haga Una persona Natural Quien desconoce Por completo O casi por completo De la normatividad Vigente De como se tiene Que tramitar Cierta actividad Algo que si Quiero aplaudir Para el legislador Es haber Convertido en ley El decreto 806 Que facultaba Las tecnologías De la información Y la virtualidad Es algo que Hace falta Si bien La toma Y la recaudación De las pruebas No se puede Hacer O todavía No se lo han inventado Una forma fidedigna De De practicar Una prueba Testimonial Pues todos Los demás Escenarios De la demanda Bien pueden ser Virtualizados Entonces yo Si creo Que es un aplauso Que se le debe dar No solo Palo Al juzgador Y A los jueces Sino que Se está haciendo Muy bien El tema De la virtualidad Con Con la ley 2213 De 2022 Que fue la que La que Determinó Ya como ley El decreto Que parecía Ser transitorio De la virtualidad Entonces me parece Muy bien Que se haya hecho Así Sin embargo Pues tengo que Incluir también Dentro de estas Informaciones Dentro de estas Elucubraciones Que tiene Uno a veces Quisiera hablar De De las De la forma Tan despectiva Que se trata A ciertas personas A pesar de ser Un estado social De derecho Que tiene Muchas prerrogativas Y que tiene Mucha Significancia Se me dice Es bastante Extraño Y bastante Anecdótico También si se quiere Que a veces Se mida La calidad De las personas Por su actividad Laboral Máxime Cuando estamos Hablando De actividades Que no están Dentro de lo Reglamentado Que no son Tan conocidas Como el de Streamers O el de YouTubers O el de Personas Que se dedican A la divulgación Científica A través De los medios Tecnológicos De comunicación Y las redes Sociales Pienso Que una persona Por el hecho De que sea Gamer O le guste Un juego O le guste Hacer Cosplay Que es Disfrazado Como sus Personajes favoritos De los cómics O de los videojuegos Pienso que no se debe Ser tan limitante O tan castrense Y castrense En ninguna medida De hecho Con la forma En la que Se gana la vida La gente Pienso que es Muy Muy triste Que las personas Tengan que Conseguir Cierto tipo De trabajo Porque Las posibilidades Laborales No son Tan Tan amplias O tan Interesantes Entonces Pues si se fijan Aquí ganamos Con suficiencia Mientras Estaba haciendo Algo que me fascina Que es Copiarme De mis Streamers Favoritos Estaba hablando De un tema Mientras estoy jugando La verdad Me pareció Muy bonito Les agradezco Por escucharme Quiero Por favor Por favor Que si llega Esto Algún juez De la república O algún Legislador Que por favor Lo piense Necesitamos En Colombia Ya que es Un laboratorio Del mundo Porque no nos Metamos mentiras Aquí se crean Muchas de las leyes Que a razón De esa mixtura Entre lo normativo Y el sentido Común Promueven Beneficios Y ventajas En otros países Y a veces De la copia Que nosotros Hicimos Se nos copian Creo Que tenemos La gran responsabilidad De legislar Mucho mejor E incluso Legislar Menos Pero de una manera Más sustanciosa Y que sean Vinculantes Todas las Actividades Que realice El ser humano En Colombia Y de hecho Pues obviamente A los extranjeros Estamos hablando De que se necesita Una legislación Mucho más práctica Y sobre todo Que no se legislen Cosas que el Pueblo no está solicitando Agradezco De su Apoyo Su Escucha Y pues los invito A que se suscriban Próximamente Tendremos muchos más temas Diferentes No solo sobre derecho Como bien saben Estoy atrapado En una nave Las razones Ustedes las irán viendo En este canal Quiero decirles Que no es algo Para que se aterren No se preocupen Sino simplemente Para que Evalúen La posibilidad De Interiorizar Sus pensamientos Y de buscar Su yo interior A veces Cuando uno se busca A uno mismo Encuentra cosas Muy hermosas Como las que yo he encontrado Después del estudio Que recuerdo haber hecho En la facultad Mientras estudiaba Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video